Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el fraque Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas Tú sabes de penas La sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Pero como un loco la sigo queriendo